hello hello guys from the united states people from latinoamérica people de latinoamérica como están chicos chicas haters cracks miren la visión que tengo para que no se me pierda miren el círculo amarillo vamos arriba despierten chicos que ya eso ocurrió se lo dije miren la curva ahí a donde se ve claramente el que no la ve tiene que ponerse lente mirenlo ahí se la voy a montar arriba para que eso suba yo le estoy diciendo a usted que eso va a subir próximamente próximamente hasta ahí arriba mi gente miren lo hay y luego se lo voy a poner ahora mismo para que esté claro eso no va a quedar chiquito a nosotros miren lo hay nosotros vamos con dios mediante a comer no un cero se lo dije yo antes de final de año ese patrón que está haciendo ahí yo la conozco mi moneda miren eso y usted me conoció a mí hablando de chivas y no por eso de le like like laiga este vídeo ayude a los demás porque muchas personas están perdiendo toques creyendo que esta moneda lo va a liquidar miren los patrones señores de esta moneda miren los patrones señores en esta moneda estos nada más tiene un año señores vamos arriba mi gente así mismo como se lo predije así me meto estamos en el grupo vip ganando con saitama y no señoras y señores saitama y no esto ha revolucionado señoras y señores todo en el ecosistema por eso tiene que venir a escrito que era suscribirte a tener señales de la comunidad para tener balance positivo de 22 mil dólares 22 mil 568 dólares señoras y señores saitama y no una realidad mi gente es rico millonario por eso tiene que hacerte de una vez como esa chispa que está votando rápidamente parte del grupo vip porque así como tenemos toda la información de van ex spot bitcoin etf que fueron rechazados en su fondo de inversión etf así tenemos las verdaderas señales por ejemplo miren a este que gracias a dios señores me habló yo estando contentísimo por la obra y gracias del señor miren me habló ese caballero dios dios lo bendiga doblemente y le mando esta señal señores miren la cogen la se llama blue cell blz señoras y señores blz cójala háganse de dinero quieren ver cómo está miren cómo está lo mismo que le predije señores señoras mírenlo ahí lo mismo que predije va para el dólar eso ojalá págase de dinero y es tan tonto esta persona que lo que me dice que él por ahora no va a ser trading futuro sino para comprar barato y vender caro o sea que lo que vas a hacer entonces si vas a esperar no vas a esperar el el trader eres holder que eres me sirve pagar el servicio hoy como ponen duda mi palabra y enseñándole 20 mil dólares teniendo de las predicciones que he hecho y miren cómo vamos todos y yo mismo le dije oye me no entres que ya diste a demostrar que no das para esto porque te dice señales gratis en otros aspectos otras personas estando tanto en el grupo de whatsapp como en el de telegram entran de una vez a las señales y ya cuando yo vengo a ver tan todo adentro así como está esa buena hembra para comérsela los dedos está el mercado así está fear and greed index actualizó hace tres horas 18 minutos la codicia del mercado y está perfecta entre 70 y 74 señores que nunca llegue a 80 porque cuando pasa de 80 85 eso es demasiada codicia y siempre el mercado rebota de una manera horrible pero mientras tanto chivas señoras y señores chivas 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 llévense lo que le estoy diciendo eso va a explotar más de un 200 por ciento otra vez llévense de mí que saben que yo no lo voy a decir una cosa por otra aquí no vamos a comer cero pronto 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 no nos vamos a quedar atrás en chivas por eso tengo igual que ustedes miren aquí perdiendo miren mil ciento veinticinco dólares yo estoy perdiendo igual que ustedes chico pero yo estoy jordeando porque como haría vídeo de una moneda que ni tengo o sea eso algo ridículo muchísimos youtubers hacen vídeos de chivas y ni siquiera tienen chivas nunca lo han presentado y yo tengo más de 200 300 millones en staking que se pueden ver ahí yo enseñar lo de balance y también le puedo enseñar en mi meta max mirenlo ahí o sea yo tengo en dos lados o sea no vengan con mierda a mí que yo sí soy chivas so si tú no eres chivas yo sí anyways guys let's continue with the news vamos a continuar con la noticia señores despreocupense que la mañana están invirtiendo muchísimo y están comprando en el dip ahora mismo compraron más de 2.7 millones de dólares que equivale a más de 20 billones de moneda y lo están jordeando ahora mismo mi gente llévense de mí lo están jordeando ahora mismo vamos a tratar de poner en español para ayudar a ustedes chicos y no hay que explicar en el ingles para que la estón y ya aquí está por fin las ballenas compran chivas y no durante la inmersión inmersión es lo que está pasando ahora mismo con la bendita moneda porque todo es de dios todo es de dios es la inmersión que está pasando ahora mismo entonces ellos están llenando sus arcas de monedas ahora mismo y qué pasa con eso qué esto tiene que explotar apto automáticamente porque está sobre monedas de uso y curso y utilidad masiva y ahora nosotros recuerden que vamos rumbo recuerden esto chicos que vamos rumbo al millón de holders ahora mismo al millón de holders ahora mismo mismo vamos rumbo al millón de holders y quiero saber el número exacto me recuerdo que eran 900 mil pero guau me sorprendería si pasaría como los 280 de 980 mil 980 mil 962 mil 286 me parece genial porque yo estaba en esta moneda desde que éramos 150 mil algo así de 200 150 mil y después subimos como 350 ahí no mantuvimos mucho y después 650 nos dio una lucha salida de 650 yo me recuerdo y ahora ya vamos rumbo al millón y eso es súper mega increíble porque el panorama que pinta nuestra moneda es siempre a largo plazo tres meses por ejemplo miren lo aquí lo que yo le explico señores eso va a explotar a sí mismo así que despreocúpense que yo le estoy diciendo la visión y yo tengo chiva y yo no te voy a decir una cosa por otra viejo por eso yo soy criptócrita en un grupo de señales reales que yo se la mando y mírenla aquí donde la recibieron mírenla aquí donde yo se los señalizó todo o sea todo todo antes de que lo haga señores mírenlo aquí o sea eso es increíble mirenlo aquí antes de que lo haga antes de que lo haga o sea por eso es que dios me bendice mucho y qué voy a hacer o sea tengo que ganar porque qué voy a hacer mírenlo aquí o sea el mismo patrón que ustedes vieron ahora mismo mírenlo aquí mírenlo aquí se lo están viendo chicos lo están viendo chicos lo están viendo 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 so por eso que tiene que estar activo viejo tienen que estar despierto esto para los despiertos viejo méralo ahí o sea si tú no lo ves ahí el patrón de que mismo yo señalicé en la hoja planilla que viste tú tienes que estar fuera de sí pero anyway chiva chiva que es mi predilecta señores aunque uno tenga dinero en otras monedas pero chiva llévate de lo que te estoy diciendo y mira eso esto no está matando déjame decirte esto es un crimen esto es una manipulación a todo dar y está horrible déjame decirte está horrible y miren miren cómo se ve que incluso hasta las predicciones mejor la ha violentado porque que está fuera de control es una manipulación para liquidar a todo el mundo y todos los manos de papel se van a joder si no jordean con como dicen por ahí es show si te quedaste al final aprovecha lo que está aprendiendo y no vendas tus coins porque vas a perder va a querer entrar a todo dar y este mercado no es de velocidad es de resistencia por eso tienes que siempre tener en cripto que suscribirse dar like comentar compartir y activar las notificaciones para que te lleguen todas las señales a tiempo y puedas tener dinero en un futuro que hizo la isa silla gabriel wish you double in the earth bye dios lo bendiga dios lo bendiga y